Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy contaros que hemos venido hasta Valencia a la Universidad Politécnica para hacer un reportaje súper chulo que os va a encantar. Hemos venido a conocer a los amigos de Testea, que es el único laboratorio independiente que hace todo tipo de pruebas de esas palas que utilizáis para pasarlo también en la pista. Así que bueno, hay un contenido muy interesante y sin más dilación, ¡comenzamos! ¡Gracias! Bueno, y estamos aquí hoy en Valencia con Jordi Piedra, COE Testea. ¿Qué tal Jordi? Hola Santi, muy bien, encantado de estar aquí con nosotros. Tengo muchísimas ganas de contar todo esto, contar todo esto porque Testea ya es un nombre bueno, muy significativo, casi que lo dice todo, pero cuéntanos, ¿qué hacemos aquí en Testea? Pues estamos en el primer laboratorio que existe a nivel mundial, dedicado exclusivamente al estudio del comportamiento de una pala de pádel. O sea que yo, por ejemplo, llego y digo, ¿cómo se comporta el prototipo de pala que voy a sacar en el 2024? Vosotros cogéis y decís, Santi, danos tu pala, que nosotros la miramos. Eso, efectivamente, al final nosotros somos capaces de una pala que nos entra por el laboratorio, caracterizar todo lo que te puedas imaginar relativo a ella, tanto cuestiones físicas, de mecánicas, de rotura, de resistencias y una cosa muy importante que es a lo que el jugador más busca, que es a nivel jugabilidad esa pala que me aporta. Aquí somos capaces de medirlo de manera científica, rigurosa y lo caracterizamos íntegramente de una pala. Eso es lo que más me gusta, la rigurosidad, ¿verdad? Porque todos siempre estamos diciendo, bueno, es que mi pala despide mucho, despide poco, que si tiene este peso, que si tiene esta goma. Aquí sacamos los datos, los datos totalmente precisos y objetivos, ¿verdad?, con una base científica. Claro, piensa que estamos en la Universidad Politécnica de Valencia. Nuestro equipo está formado por investigadores de la propia UPV. Pero al final nuestro valor que podemos aportar a este mundo es el tema de la ciencia y del rigor. O sea, esto no son sensaciones, que también son importantes, al final lo importante es que el jugador se sienta cómodo con la pala. Pero todo ese feedback previo a la marca y posteriormente al jugador, con una base científica, entendemos que es muy importante para que el producto que las marcas vayan haciendo cada vez sea mejor y más eficiente. ¿Las marcas se apoyan en vosotros para dar, como hemos dicho antes, esa rigurosidad a su material? ¿O de momento hay, bueno, cierta distancia un poco con las marcas? Bueno, pues a ver, vamos consiguiendo de lo poco a poco. Llevamos ya cinco años con esta aventura y cada año son malas las marcas que se incorporan. Y lo satisfactorio es que la marca que entró en el primer momento de Testea, a día de hoy sigue trabajando con nosotros. Porque ya se acostumbra a trabajar con datos cuando estaba trabajando ciegas. O sea, que poco a poco sí que vamos sumando mucha más gente a nuestro laboratorio. Bueno, metiendo ahí un poquito el dedo en la llaga, ¿vale? El dedo en la herida. ¿Hay alguna marca a la que, no hace falta decir nombres, ¿vale? Pero alguna marca en la que en algún momento habéis dicho, oye chicos, esta pala que vais a sacar, no la saquéis porque desde Testea no ha pasado los filtros mínimos que debe pasar una pala. Sí, Santi, eso es nuestro día a día. Al final, para nosotros es súper chulo que la pala funcione bien desde el minuto cero. Eso sería lo ideal, pero no siempre es así. Bueno, y las marcas ellos lo asumen y es parte de su trabajo, ¿no? Al final ir corrigiendo, mejorando el producto y muchas veces, oye, mira que esta pala que rompe demasiado pronto. Hay que modificar alguna cosa. Que nos da un valor de potencia demasiado bajo para la pala al jugador que tú estás buscando vendérsela. Bueno, por supuesto, es nuestro día a día. No siempre damos buenas noticias. Te has mojado ahí un poquito, ¿eh? Pero vamos a buscar un poquito más porque la gente que nos ve siempre le gusta la chicha. Siempre le gusta el salseo y demás. Lógico. ¿Cuál es, de Testea, la mejor pala, por ejemplo, la que menos rompe? Claro, a ver, esto es la pregunta del millón, Santi. Porque al final todo el mundo, oye, ¿cuál es la mejor pala? ¿Cuál es la mejor fábrica? Bueno, al final, nosotros siempre decimos lo mismo, que no hay una mejor pala, sino que es la pala que mejor se adapte a ti. De todas maneras, te aprovecho este momento que me lanzas esta pregunta para informarte de que estamos lanzando los Best Padel Racket Awards, que es una convocatoria de premios para las marcas, que ellos nos presentan su producto. Hay cuatro categorías, la pala de potencia, pala híbrida, pala de control y para iniciación. Entonces las marcas nos presentan sus palas para cada candidatura, como los Oscars, ¿no? Pues mejor guión, no sé qué, pero lo mismo. Y las analizamos en laboratorio y en base a los datos científicos, aquí no hay valoraciones objetivas de usuarios, ya que también es una cosa que se puede implementar en el futuro, solo en base a datos científicos obtenemos un ranking y daremos el sello a la Best Power Racket o Best Control Racket y luego las Premium, aquellas palas que sin ser la mejor, también se acercan a un rendimiento óptimo. Y eso lo hemos lanzado ahora, ya hemos recibido material y a finales de junio, coincidiendo con el World Padel Tour primera semana de julio, si estoy equivocado, daremos los resultados de los Premium. Eso está muy bien, eso os va a encantar. Y oye, ¿los datos serán públicos? O sea, ¿todo el dato científico con ese rigor los vais a publicar? Lo que vas a publicar son los ganadores, los ganadores y las Premium. Luego, aquellas palas que no alcancen el estándar, pues eso es un trabajo, una información que la marca tendrá, que le servirá para mejorar. Efectivamente, efectivamente. Oye, pues lo estoy deseando, me haré eco de los resultados, porque la verdad es que es una cosa que tanto a mí como a todos ellos seguro que les gusta. Así que, bueno, oye, dicho esto, me has contado muchas cosas, pero a mí lo que me apetece es verlo, porque sobre el papel todo esto es muy bonito, pero tengo muchas ganas de ver ese laboratorio porque, guau, tiene que ser una verdadera locura. Pues vas a flipar, Santi, te va a encantar. O sea, que si quieres, sin más, vamos al laboratorio y te lo enseño todo. Pues venga, vámonos. Vale, va. Vale, vale, vale. Bueno, Jordi, y ya estamos aquí en, no sé cómo llamar esto, la fábrica de los horrores o aquí, porque tenemos aquí, bueno, un montón de aparataje que ahora vamos a enseñar, pero yo creo que es la parte más bonita, ¿verdad? La más bonita de tu trabajo. A ver, claro, aquí estamos en un laboratorio que vivimos por y para el pádel, para entender cómo funciona la pala y pues para ayudar a las marcas a que, oye, que las palas que salgan al mercado sean lo mejor posible. Jordi, entonces, nada más recibir una pala de una marca, ¿vale? Una marca X, te llega y te dice, Jordi, aquí tienes mi pala. Dime a ver, bueno, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, ¿qué es lo que hacemos con la pala nada más entrar aquí en Testea? Claro, nada más entrar al final, pues bueno, le tomamos el nombre y apellidos. Lo principal es, evidentemente, registrar el peso de la pala, registrar su balance y a partir de ahí empezamos ya con todo el proceso de caracterización del comportamiento de la pala. Con una báscula de precisión obtenemos su peso. En este caso, estamos con una pala de 3,65 gramos, una pala de peso medio. Primera estación, ¿verdad? Bueno, eso es. Pasaríamos a la segunda para ir rellenando un poquito esa ficha, ¿no? De la pala. Claro, de cada pala tenemos que hacer un registro de cada característica. Lo siguiente sería obtener el balance, importantísimo, el centro de gravedad, o sea, donde se reparte la masa de la pala, que me va a condicionar mucho para qué tipo de jugador va destinado. En este caso, estamos en una pala que estamos en un balance de 27. El centro de gravedad se sitúa a 27 centímetros. Si tenemos una escala que nos indique, oye, balance bajito, balance alto, balance medio. Nosotros en Testea siempre hablamos de balances bajos cuando estamos en valores por debajo de 260 milímetros, 26 centímetros, balances medios cuando estamos entre la horquilla de 26 y 27, y balances altos a partir de 27 centímetros. Bueno, entonces tenemos aquí un balance medio, hemos dicho, ¿verdad? Estamos en 27, balance medio-alto. Un ultra medio-alto. Medio-alto. ¿Qué vamos a hacer en esta tercera estación? Lo que buscamos es caracterizar la forma de la pala, de la cabeza de la pala. Es una cosa que las marcas insisten mucho en pala redonda, pala diamante, pala lágrima. Con esta plantilla sencilla simplemente somos capaces de identificar la forma. Asignamos un valor entre 0 y 10, el 0 sería pala redonda y el 10 para diamante. En este caso estamos en 7, ¿vale? O sea, estamos en una pala con formato diamante, unos ángulos antepronunciados, una pala en principio destinada a pala de potencia. Vale, pero ¿y eso es así? ¿Desmitificamos algo o no? Porque esta es la creencia de siempre, ¿verdad? Claro, pues claramente desmitificamos, claramente, porque al final esto es solo un factor de la pala. Luego la pala se compone de multitud de elementos, desde la distribución de los agujeros hasta la forma del corazón, si el corazón se sitúa más arriba o más abajo y todo eso, toda esa serie de variables, son lo que van a influir en que la pala sea, lo que hablamos habitualmente, más o menos cabezona. O sea, no solo nos podemos encontrar palas redondas, que porque tienen un puño más largo, es una pala que pueda ser cabezona y al revés, palas diamante, que por el resto de los elementos que forman la pala así lo llevan, que sea una pala que sea bastante manejable. O sea, es una variable a tener en cuenta, pero no es la única que nos va a determinar el balance de la pala. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Bueno, pues esto es una variable muy importante en la pala, que es lo rígido que es, en este caso, la cara de la pala. O sea, ¿cuánto cuesta deformar esta pala? Lo que hacemos simplemente es aplicarle una fuerza para conseguir una deformación determinada. Entonces, deformamos 6 milímetros la cara de la pala y vemos qué fuerza ha sido necesaria aplicar para conseguir esa deformación. Estamos acostumbrados a escuchar que la fibra de carbono es bastante más dura y duradera que la fibra de vidrio. ¿Desmitificamos esto o seguimos con esa misma idea? A ver, en parte desmitificamos y en parte lo corroboramos. Me explico. El tema es, la fibra de vidrio es un material más flexible que la fibra de carbono. Entonces, lógicamente, a nivel de dureza nos va a aportar menos rigidez del material. Pero también es cierto que la fibra última, de la última capa, es solo un elemento, entre otros muchos elementos, del compuesto de la pala, que es la goma, las fibras que van ahí debajo de la fibra final, entonces, ¿qué tiene importancia en cuanto a la rigidez y la dureza? Si, que sea solo por llevar fibra de vidrio o no llevar fibra de vidrio a que la pala sea más dura que otro, pues bueno, es lo que desmitificamos un poco porque la goma va a tener mucha influencia también en este aspecto. Y Santi, también en esa estación nos sirve también para medir lo que conocemos como la rigidez del marco. Al final, tú piensas que cuando golpeamos a la bola, la pala se deforma y la estructura de la pala también se deforma. Entonces, lo que hacemos es aplicar una carga en este punto, hacemos una fuerza, deformamos unos milímetros, hacemos otra fuerza y deformamos hasta 6 milímetros. Entonces, como está apoyada aquí la pala, lo que nos da esto es, nos cuantifica cuánto de rígido es el marco. Sobre todo, va a influir en la potencia que pueda generar a la bola cuando hago un remate, por ejemplo, porque la estructura de la pala se va a deformar más o menos. Me encanta, esto es casi como la NASA. Aquí tenemos un montón de artilugios. ¿En qué consiste este artilugio? Bueno, pues este es muy interesante porque al final lo que nos va a permitir es cuantificar la rugosidad del plano. Al final, las marcas se esfuerzan en sacar acabados diferentes para el plano y lo que vemos es cuánto de rugoso aporta cada acabado. Entonces, tenemos una pieza que simula el acabado de una pelota, y vamos generando un ángulo de giro para ver el coeficiente de rozamiento del plano. Entonces, lo que hacemos es cuantificamos en qué ángulo empieza a perder ese rozamiento y el rugoso deja de ser efectivo. ¡Ah, qué bueno! Eso me parece súper interesante. Santi, este es súper importante porque este lo que nos va a dar es la medida de lo manejable que es una pala. Que si a mí me preguntas, te diría que prácticamente es la cosa más importante que un jugador cuando compra una pala, tiene que tener en cuenta. ¿Si la va a poder mover con facilidad o no? Entonces, lo que hacemos es determinar un concepto físico que son los momentos de inercia. Generamos un movimiento, la pala va sensorizada aquí en el tapón, y lo que vemos es la resistencia que la pala va a ofrecer al giro. Cuanto más resistencia ofrece, pues una pala menos manejable. Tanto en este eje, aquí cambiaría y observaríamos en otro eje, y también en el eje Z, que es este. Por ejemplo, ese movimiento que puedes hacer en una dejada. Por ejemplo, cuando una dejada una rotura de muñeca, pues esta inercia tendría importancia de ese movimiento. Claro, ¿y todo esto se refleja mediante los sensores? Claro, está en una longitud de onda, que esta longitud de onda te va a determinar el momento de inercia, y en un momento de inercia lo trasladamos en una puntuación de manejabilidad. Santi, en esta estación lo que medimos es la salida de bola. Salida de bola entendida como lo que sale despedida la pelota cuando hacemos un movimiento a baja velocidad. Subimos la pala, generamos una energía cinética desde aquí arriba, la dejamos caer y golpeamos a la pelota. Y aquí, por medio de estos sensores, registramos cuánta energía se ha trasladado a la bola. Es decir, qué salida de bola va a tener en cada caso. Bueno, potencia, Jordi. Esto me llama mucho la atención. A ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, esto es la joya de la corona, ¿no? Todo el jugador que quiere tener la pala más potente del mercado. Bueno, en esta estación lo que hacemos es medir ese concepto de potencia, entendido como la situación de juego en la que yo hago un movimiento muy acelerado de la pala y golpeo en trayectoria descendente. En la estación simplemente generamos este movimiento aquí de la pala. Aquí tiene un sistema que permite acelerar ese movimiento. En este caso, tenemos el programa de registro de datos. Pues nada, vamos a dejar ahí la pala. Golpea y lo que hacemos es medir cuántos grados sube la bola. A mayor grado, pues mayor potencia y mayor restitución de la energía hacia la bola. En este caso ha subido 143 grados. Pues, Santi, ahora estamos en una estación en la que medimos la resistencia de la cuerda. Es importante porque al final ya es un tema de seguridad en el juego. Todos conocemos casos de palas que han podido romper y han salido por los aires. Lo que hacemos es, mediante un pistón neumático, aplicar un tirón fuerte de hasta 50 o 60 kilos y aguantamos ese tirón. Lo que hacemos es comprobar que ni el tapón ni la cuerda se rompan o se deformen. Santi, esta estación es muy chula. Aquí lo que hacemos es medir qué energía le llega a la mano cuando golpeamos en la cara de la pala. Por lo tanto, obtenemos el valor de la vibración y de la zona dulce. La zona dulce entendido como lo que siempre conocemos de Oye, ¿cuál es el punto dulce de la pala? ¿Dónde está situado? En esta estación lo determinamos. ¿Dónde se sitúa y cuánto de amplio es? Golpeamos, los sensores van recogiendo toda la información que lo puedes ver plasmada en este portátil. El ADN de la pala. Cada pala tiene su propio ADN que es propio, personal e intransferible a ningún otro tipo de pala. Jordi, vamos a ver, otro paratejo. ¿Qué venimos aquí? Sí, uno más, Santi. En este caso lo que determinamos es la durabilidad de la pala. Al final tú la pala con el uso va perdiendo propiedades. Lo que aquí hacemos es aplicarle un ciclo de fatiga. O sea, la maltratamos, la estresamos durante un tiempo y vemos cómo ha perdido las propiedades para que la pala que le llega al jugador esté certificado que va a mantener unas propiedades conforme la va a usar. Claro, sobre todo asegurarle que va a tener un tiempo mínimo de uso, ¿no? Porque si vemos que con esta prueba de la fatiga la pala rompe excesivamente pronto, notita la marca y, ojo, algo ahí. Claro, aquí más que la rotura lo que buscamos es la pérdida de propiedades. Que lo que tú dices, al final la pala tiene que mantener las propiedades, de la compra no quieres que a los dos días funcione diferente. Entonces hacemos eso, vemos que, apoyados con el robot, vemos que la pala se mantiene estable durante el tiempo. Vale, yo quiero ver algo bruto, algo de rotura. ¿Tenemos algo por ahí? Tengo algo que te va a gustar segurísimo. Muy bestia. Vamos a verlo. Vamos a ello. Pues aquí lo tenemos, lo que estábamos buscando. Una máquina que rompa la pala. Antes la estábamos fatigando, ahora la queremos romper. Entonces en este caso es un peso, lo podemos aplicar sobre la cara y sobre el marco. Vamos a ver en este caso la rotura de la cara. Dejamos caer el peso y en este caso vemos que esta pala ha aguantado perfectamente la altura de caída de 40 centímetros. Bueno, normalmente a partir de qué altura y en qué peso más o menos tenemos los datos, a partir de qué altura suelen romper las palas. A ver, nuestro estándar exige que 70 centímetros tienen que aguantarlos para superar el sello de calidad. A partir de 70 nos hemos encontrado palas que van más costillas con los 80 centímetros, incluso palas que son supercampeonas y no llegan a romper en ningún caso. Oye, pero vamos a ver, ponemos algo así para ver si podemos romper alguna. Me hace un poquito de ilusión. Sí, está bien. Es un poco canalla. Yo sé que esto es un poco canalla, pero te lo voy a pedir de verdad como un favor, sobre todo porque luego a la gente le va a encantar ver cómo la pala rompe. Vamos a ver si podemos poner una cámara lenta. ¿Estás seguro, Santi? Yo, por mí sí, si tú me dejas. Es una pena romper una pala. Lo sé, lo sé, pero me he venido un día aquí a Testea, en Valencia, para pasar el racito contigo. Oye, dame ese privilegio. Va, por ser tú, intentaremos romperla y luego no se rompe. Va, vamos a ello. Venga, vamos a verlo. Y esto, tengo aquí una mano. ¿Esta mano qué es? Pues esto, Santi, es muy gracioso. Esto es nuestra amiga a la mano que nos ha ayudado a desarrollar también una estación de medida en la que la mano lo que nos permitía era simular una textura similar al agarre, ¿no? Porque esto al final es una mano que tiene una textura similar a la mano humana y trabajar con esas texturas. Desarrollamos a partir de la mano una pieza específica para coger la pala y poder simular un agarre más real. Y, bueno, a partir de ahí, desarrollamos esa estación de ensayo en la que medimos dos cosas, sobre todo. Sistemas que mejoran el agarre de la pala, que se colocan en el puño. Con esta estación permitimos ver cuánto gira la pala y detectar ese giro en mango. Y el otro es sistemas antivibración, pues comprobar cuánto reduce la energía que le llega a la mano al jugador. Aquí generamos una energía de impacto y vemos qué energía se le traslada a la mano al jugador. Entonces, en ese proceso de energía de entrada y energía de salida, la capacidad de absorción de la pala la detectamos. ¡Suscríbete al canal!